Tal como estaba previsto, la marcha opositora llegó hasta la esquina del Chorro con todas las garantías cubiertas y fue recibida por el Ministro del Poder Popular para la Educación Superior, Luis Acuña, que los invitó a sentarse en una mesa de debates. Con mucha paciencia, el Ministro Luis Acuña recibió a los opositores estudiantes que marcharon hasta la esquina del Chorro. De inmediato, contactó a la rectora de la UCB, Cecilia García Arocha, para coordinar todo lo relacionado con el debate. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? El presidente de la UCB, tres estudiantes y uno de los otros estudiantes. Seguro, profesora. Iniciado el debate y con la falta de argumentos por parte de representantes de oposición, tomó la palabra el sector obrero bolivariano universitario, que fijó posición sobre la transformación universitaria. Mañana hay elecciones de autoridades en la Universidad de San Juan Bolívar. Yo soy de la San Juan Bolívar y ni un obrero, ni un empleado, tiene derecho a voto en esas elecciones que son totalmente antidemocráticas. Y segundo, y segundo, el compañero bachiller va a votar mañana y 50 votos estudiantiles aproximadamente valen por un profesor. Esa es la transformación universitaria, esa es la democracia, compañeros. Estamos de acuerdo con la transformación a fondo. Seguidamente, el dirigente estudiantil bolivariano Vicente Moronta explicó de manera específica la situación actual de la UCB, algunos problemas que padecen y sus soluciones. La única crisis que atraviesa este país es la crisis que atraviesa la universidad venezolana, que debe ser profundamente revisada en sus supuestos del conocimiento, en la relación profesor-estudiante. Este movimiento que está aquí y que está en todas las instituciones del país y que comprende la necesidad de hacer la revolución socialista, le exige, le exige a esta autoridad también del gobierno nacional, le exige al pueblo venezolano, le exige a usted autoridad y se dirige a su piel fin, que se haga una auditoría interna de la universidad pública, para que usted le muestre, para que usted le muestre. La rectora Arocha, al no tener argumentos para defender las irregularidades que ocurren en esa casa de estudios, respondió. Y nosotros venimos aquí a conversar con usted, a integrar a todos los que usted conoce, a invitar a todos los estudiantes que se reúnan con nosotros, en nuestro espacio, en el aula de la Universidad Central, en la sala de conciertos, donde corresponde, porque nosotros sí creemos en la libertad de expresión, respetamos a los estudiantes, no perseguimos la disidencia, no insultamos a la gente y creemos en la libertad libre, plural y democrática. Muchas gracias, señor Benito, nosotros nos respetamos. Cabe destacar que durante la Cuarta República, en la esquina del Chorro, fue asesinado el joven Sergio Rodríguez, quien no tuvo la oportunidad de marchar libremente con resguardo policial, y mucho menos poder sentarse a exponer sus ideas con representantes del gobierno de esa época, sobre la situación universitaria. La retirada fue la orden que le dieron a estos sectores de oposición, luego de no tener argumentos para el debate. Una vez más, dejaron muy mal parados a las pocas personas que los siguen. Luis Ugas, La Noticia.